girar a la educación a las plataformas virtuales y que ahora también probablemente tengamos que hacer exámenes. Voy a hacerles una pequeña demostración de cómo pueden utilizar el apartado de ejercicios en el que pueden hacer exámenes que se ejecutan en línea. Para eso, crean un curso o toman algunos de los cursos en los que ya son profesores y se dirigen al área de ejercicios en el área de ejercicios pueden crear uno nuevo en este botón azul de acá o en la barra de íconos en el primer botón. Acá necesitamos llenar algunos campos, en este caso es el nombre de este ejercicio que va a hacer nuestro examen. Acá se pueden poner las instrucciones generales. Algunas configuraciones, pues pueden leer algunas que les interesen acá, pero en general para un examen yo les voy a recomendar colocar acá examen, en la siguiente modo examen. Acá es si quieren que todas las preguntas salgan en una sola página o que vayan presionando un botón siguiente y que vayan apareciendo de una a una. La voy a dejar de esa forma. La siguiente es si quieren que las preguntas aparezcan en el orden en el que fueron creadas o que aparezcan mezcladas. En este caso le voy a decir que quiero que las preguntas aparezcan en un orden aleatorio. Por lo tanto, después me pregunta cuántas quiero crear. Por defecto me muestra 10. Si crean más, pues van a ir apareciendo más números acá. Voy a volver a esto después de haber creado mis mis preguntas. Así ya conozco qué número tengo y cuántas quiero que le aparezcan. Necesito, si quiero mostrar una categoría, no voy a trabajar categorías en este caso. Barajar respuestas, lo voy a decir que sí. Esto significa que las opciones de respuesta para una misma pregunta van a aparecer en órdenes aleatorios. Así que lo que para un estudiante es la respuesta 1. Para otro estudiante puede cambiar ese número, usarla 2, 3 o 4. El número máximo de intentos, pues lo voy a dejar en un solo intento. El tiempo de publicación es en qué momento quiero que aparezca ya disponible el examen para ser contestado por los estudiantes. Digamos que quiero que aparezca a la hora de mi periodo, que es a las 7 de la noche. Y que desaparezca a la hora que termina mi periodo, que es a las 20.40. Entonces, durante esta ventana de tiempo de 7 a 20.40 del día 3 de abril, en este caso, aparecería disponible el examen. Además de eso, es posible que, si bien acá hay una hora y 40 minutos, supongamos que quiero que el examen se conteste en 30 minutos desde el momento en que él entra al examen, entonces puedo habilitar el control de tiempo acá, es decir, en minutos, que pueda únicamente contar con 30 minutos entre esta hora y media en la que va a estar disponible el examen. Si no, pues dejan desmarcado esto. Acá sería el mensaje que ustedes quieren que aparezca cuando termina el ejercicio. Y pasamos a preparar preguntas. Estos síconos que están acá son los distintos tipos de preguntas que se pueden crear. Los dos más sencillos serían los dos primeros, el de respuesta única, en donde hay varias respuestas posibles, pero solo una es la correcta. O este otro de respuesta múltiple, en donde varias respuestas pueden ser marcadas. Es decir, son casillas de verificación. Estas dos, hay otras también, pero estas dos se pueden evaluar automáticamente. Eso significa que no es necesario calificarlas manualmente, sino que el sistema de una vez verifica si está bueno o malo, según lo que uno haya ingresado como profesor. Voy a crear una respuesta única. Hay dos campos importantes. Uno es visible, ese de la pregunta que está acá, mientras que otro hay que expandirlo acá. Si la pregunta es sencilla y pueden hacerlo en unas pocas líneas de texto, pueden trabajar en el campo de texto que está acá. Si necesita más explicación o alguna otra cuestión, como hacer referencia a una URL, a una imagen o algún diagrama, entonces pueden ocupar este campo de aquí abajo, de los parámetros avanzados. Supongamos que tengo una pregunta que quiero hacer en este curso. Bueno, entonces mi pregunta es esta que está acá. ¿Cuál es la complejidad algorítmica? Insertar un nuevo elemento al inicio de una lista enlazada. Bueno, en este caso no necesito más que esa pregunta. Con eso es suficiente, así que no necesito los parámetros avanzados. Acá por defecto aparecen cuatro posibilidades para respuestas. Se debe marcar la respuesta que es correcta con este cheque que está acá. Entonces, en este caso voy a poner en la primera la respuesta correcta. Y voy a poner cuál es la puntuación que quiero si se contesta correctamente a esta pregunta. Voy a colocarle dos puntos. Ahora voy a colocar algunas otras respuestas adicionales que serían equivocadas. y que por tanto lo dejo en cero si el estudiante la selecciona porque no tendría ninguna puntuación. Si alguna de estas respuestas estuviera aproximadamente bien pero no es correcta del todo, pues se le podría colocar alguna fracción, pero si no aplica entonces se deja en cero. Si ustedes necesitan más de cuatro opciones, por ejemplo cinco o seis, entonces pueden darle añadir respuesta. De lo contrario, terminamos esta pregunta y podemos pasar a añadir más. Entonces, en este momento tenemos una sola pregunta que tiene cuatro posibles respuestas en donde esta está marcada como la respuesta correcta. ¿Podemos añadir otro tipo? En este caso voy a hacer de casillas de verificación en donde múltiples pueden ser correctas. ¿Cuáles de las siguientes estructuras de datos no pueden producir un árbol degenerado en lista? Entonces, hay varias estructuras que pueden aplicar para esto. Vamos a colocar algunas respuestas acá. Árbol binario de búsqueda. ¿Algunas otras respuestas? Árbol avl, árbol rojo negro y árbol b. De estas cuatro respuestas posibles, solo tres son verdaderas o aplican para esta pregunta, así que las voy a marcar. Entonces, si estas son correctas, necesito colocar cuál sería la nota si el estudiante las selecciona como correctas, así que vamos a ponerle uno, uno y uno. Esto significa que si el estudiante contesta todo correctamente, esta pregunta valdría tres puntos. Si necesito más posibles respuestas, pues puedo presionar el botón añadir respuestas. Si no, puedo pasar a añadir más preguntas. Supongamos que quisiéramos cambiar la nota total de la primera pregunta que había añadido. Se puede dar clic acá en el botón de modificar en el lápiz y eso me permite editar. Por ejemplo, ya no quiero que esta pregunta valga dos puntos, sino que quiero que valga tres puntos como la otra que había trabajado. Entonces, vamos a darle a modificar. Y acá hay un examen que ya tiene dos preguntas. Estas dos preguntas se podrían evaluar automáticamente dentro de la plataforma. Podrían hacerse algunas otras operaciones. Por ejemplo, supongamos que necesito otro tipo de pregunta, pero esta pregunta necesita auxiliarse de una figura. Entonces, vamos a colocar por acá la pregunta. Vamos a colocar por acá. Las demás instrucciones. En primer lugar, si necesitamos añadir una figura, acá está el ícono de imagen. Si es una figura que está en internet, podemos pegar su dirección URL acá. Si no, pues podemos darle acá en el botón ver servidor. Lo que nos abre los documentos que nosotros ya hayamos subido en nuestro curso. Si no lo hemos subido, puedo presionar en este botón para subir archivos. Y seleccionar mi imagen. Es esta la imagen que quiero colocar. Vamos a añadirla. Ya está subida. Doble clic. Acá ya me aparece su tamaño. Vamos a insertarla de esta manera. Y acá está ya la figura. Entonces, la pregunta era, ¿determine el sustituto de eliminación de la llave 2? Vamos a colocar más información acá. Vamos a colocarla debajo de la figura. Suponga que la disciplina es buscar el sustituto primero en el árbol de la derecha. Entonces, esta ya es la pregunta que está en dos partes. Una instrucción general y algunas instrucciones adicionales acá. La dificultad solo es una etiqueta que el profesor le puede colocar. No es necesario trabajar nada ni en dificultad ni en categoría. Entonces, ya está la pregunta acá. Y ahora podemos pasar a poner cuáles serían las posibles respuestas. Entonces, de esto que tengo aquí colocado con referencia a la figura, puedo colocar 4, 9 y 11. Entonces, la respuesta correcta en base a este diagrama sería 4. Entonces, 4 es la respuesta correcta. Y la que valdría los 3 puntos si el estudiante la contesta correctamente. Añadir pregunta. Entonces, la pregunta se vería más o menos de esta manera. Hay algunos otros tipos de preguntas que serían como respuestas abiertas en donde al estudiante le aparecería un campo de texto. La única dificultad con esta es que no se evalúan automáticamente, sino que el profesor posteriormente tiene que calificarla manualmente. Entonces, es posible hacerlo también, pero tiene trabajo extra. Hay algunos otros tipos de preguntas en donde ustedes pueden trabajar con un diagrama y seleccionar una zona de una imagen. También hacer algunos cálculos aritméticos sencillos en este tipo de pregunta que se llama pregunta calculada. Hacer relaciones, es decir, coincidencias. Entonces, hay varios otros tipos, pero los primeros 2 son los 2 más sencillos para trabajar. El otro sería el de respuesta abierta, pero necesita un trabajo adicional para la parte de la calificación. Entonces, este examen tiene 3 preguntas en este momento. Cada una vale 3 puntos, pero supongamos que este examen que voy a trabajar vale 6 puntos en total. Y en realidad solo quiero que a cada estudiante le aparezcan 2 respuestas, 2 preguntas más bien, en su examen. Entonces, lo que voy a hacer es ir a modificar las configuraciones generales del ejercicio. Lo que había hecho al comienzo, donde había seleccionado examen, que quería que el orden de las preguntas fuera aleatorio. Ahora, acá en preguntas aleatorias voy a seleccionar 2. A cada persona, a cada estudiante le van a aparecer aleatoriamente solo 2 de las preguntas que están en mi banco de preguntas. Y de esas preguntas, todas las respuestas van a estar barajadas. Entonces, modifiquemos el ejercicio. Para que esto sea útil, sería mejor que se creen muchas más preguntas. Por ejemplo, supongamos que ustedes tienen un examen en el que quieren que aparezcan 10 preguntas. Y de esas 10 preguntas valen 20 puntos, así que cada pregunta vale 2. Para ustedes tener una mayor variabilidad en sus exámenes, podrían crear 40 preguntas. Y de esas 40 preguntas, 20 van a ser seleccionadas aleatoriamente y en orden también aleatorio. Y le van a ser presentado un examen que muy probablemente vaya a ser único para cada estudiante. Si ya está terminado esto, ustedes ya terminaron, podemos ir a la listada de ejercicios. Y ya está acá. Vamos a presionar. En este caso todavía no ha llegado la fecha, así que solo el profesor puede acceder al examen. Iniciamos la prueba. Y acá está, ya me apareció una pregunta. Ya tengo el tiempo que está corriendo acá, tenía solo media hora. Aquí está mi pregunta, aquí está la explicación y aquí están las posibles respuestas. Bueno, yo sé que esta es 4. Acá está mi segunda pregunta. ¿Cuáles son las estructuras de datos que no pueden producir un árbol degenerado? Esta, esta y esta. Solo dos preguntas tengo y termino el ejercicio. Y ya terminé. Puedo seguir viendo el listado de ejercicios para ver los resultados. Pueden presionar el botón donde está esta gráfica, resultados. Y aquí estarían los estudiantes que han contestado. Por ejemplo, en este caso contesté correctamente, así que obtuve los 6 puntos de 6, el 100%. Acá dice sin corregir porque el profesor no ha hecho un trabajo manual de corrección. Si hubiera una respuesta abierta, entonces hay que marcar en este chequecito que está acá sobre el papel. Calificar. Y acá es en donde el profesor podría evaluar manualmente una pregunta que haya colocado el estudiante. Y finalmente presionaría el botón de corregir este ejercicio. Así que es en la parte de la gráfica. Acá del ejercicio, en donde se puede ver la nota que el estudiante ha sacado. Acá está. Entonces, esa sería una introducción a la parte de los ejercicios. Lo mejor sería trabajar muchas preguntas. Es decir, más preguntas de las que ustedes quieren que le aparezca a cada estudiante. Por ejemplo, quieren que cada estudiante tenga 10, como lo había mencionado. Creen un banco de preguntas de 20 y seleccionen entonces en la parte de la configuración de ese ejercicio. ¿Qué quieren? Que a ese estudiante, a determinado estudiante, le aparezca cierta cantidad de preguntas. En este caso serían 10 para el ejemplo acá. Como en este caso yo solo tengo 3 preguntas, pues no me muestra más opciones. De lo contrario, acá aparecerían más números. Esa sería la mejor opción para evitar que cada estudiante, para evitar que múltiples estudiantes tengan el mismo examen. Entre más preguntas se citan en el banco de preguntas, va a haber menor posibilidad de que se repitan. Y la mayoría de estudiantes van a tener entonces un examen único. Y la mayoría de estudiantes van a tener entonces un examen único.